¿Usted cree que es usted realmente un cantante cristiano o secular? ¿Cree que Dios necesita de enras para llegar a la movilización? ¿Cree que con este tipo de música se pueda llevar el mensaje de Evangelio? ¿Usted cree que con este tipo de música se pueda llevar el mensaje de la juventud? Sabemos que esta música no es muy atentada en las iglesias. ¿Cuánto le importa eso? Abra un paso, Montes ha llegado, pero no camina solo, un gigante está a su lado. Yo presentando al que murió en el calvario, el que me da fuerza a diario para ganar el adversario. Aunque varios de mi escuadra no entienden que el que me envío es el mismo que me defiende. Para muchos eso que hago quizás es patético, pero los sanos no tienen necesidad de médicos. A veces no entiendo por qué en algunas iglesias, solo porque canto esto, mi mensaje ellos desprecian. Eso no me quita el sueño, sino al contrario, me estimula a meterme en las calles y en los barrios. Donde mi mensaje llega, donde nadie a mí me niega, donde se lleva la gloria, solo la alfa y el omega. Yo cumplo por mi llamado, el cual siempre me fascina. Yo lo empiezo y el Espíritu Santo lo termina. Ellos quieren que yo sea como güey, es que aparente porque llevo una corbata en el cuello. Ellos quieren que a ellos me parezcan y pretenden que asidóminas de hombres obedezcan. Pero yo soy como el favor de mi despido, al amable y comprensivo, amigo que siempre me ayuda. Al que no duda y llamarme al dueño de mis canciones, al tenerme que darme cuenta de todo. I said stop it, open your heart, don't lock it. Stop it, open your heart, don't lock it. I said stop it, open your heart, don't lock it. You can't avoid this conversation, babe, do you like a rocket? Yo digo para, abre tu corazón y no lo encierres. Para, para, abre tu corazón y no lo cierres. Para, para, abre tu corazón y no lo cierres. No puedes evitarlo, llegará como un cohete. Yo entiendo que la viña es del señor, existe de todo. Gente que te quiere y gente que te da de codo. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Con personas que se pasan todo el día predicando y estoy hablando de un asunto serio. Nuestra verdadera lucha es contra el imperio, contra huesos demoníacas y fuerzas espirituales. Reprincipados y potestades, he aquí los materiales, se los digo con firmeza. Vestidos con su armadura de pieza a cabeza. Y el que quiera salir con su vidileza, que me escuche, que me observe y aprenda de mi destreza. Pues se base en la creencia de la onipotencia, la sustancia de mi fe es la obediencia. Y aunque en los aires se desate una batalla, moré en la raya y permanezco en su presencia. Stop it, when your heart don't lock it. Stop it, when your heart don't lock it. Stop it, when your heart don't lock it. You tell the boy it's got the face, you look like a rockin'. Alávalo, con los pies y con la boca. Alávalo, esta noche a ti te toca. Alávalo, recibe la bendición. Alávalo, pero de corazón. Alávalo, con los pies y con la boca. Alávalo, esta noche a ti te toca. Alávalo, recibe la bendición. Alávalo, pero de corazón. Yo busco adoradores en espíritu en verdad. Personas que lo alaben con suma libertad. A él le gusta huir cuando tú lo alabas. Cuando desciende la bendición nunca se acaba. Levanta las manos y grita gloria a Dios. Mira cómo este culto aquí se encendió. No fui yo, fue el Espíritu Santo. Es que a tu vida está ministrando. Mira mi hermano, lo que aquí está pasando. Los paralíticos ahora están caminando. Los ciegos, ahora me están mirando. Y los nudos, ahora están adorando. Alávalo, con los pies y con la boca. Alávalo, esta noche a ti te toca. Alávalo, recibe la bendición. Alávalo, pero de corazón. Alávalo, con los pies y con la boca. Alávalo, esta noche a ti te toca. Alávalo, recibe la bendición. Alávalo, pero de corazón.